No es el Teatro Municipal, ni tampoco es un grupo de músicos de avanzada. Es el Frontis de la Moneda y ellos son jóvenes estudiantes profesionales de música. Isbara es parte del grupo. Ella después de un revés económico familiar dejó su natal a rica para buscar oportunidades y dedicarse a su pasión, el violín. Llegamos sin nada acá a Santiago, con lo puesto, mi instrumento, la ropa, nada. Y hemos sabido surgir. Ahora no solo es parte de la Orquesta Juvenil e Infantil de Chile. También acaba de enterarse de que junto a sus otros 74 compañeros de generación viajarán a Alemania, Austria, República, Checa y Eslovaquia. Hans, su compañero de Iquique, no puede creer que harán juntos su sueño realidad. La verdad es que bastante emocionados por el hecho de que pisar tierra europea también para nosotros como músicos es súper importante. Pero el mismo hecho de que es la tierra de los grandes compositorios a los que interpretamos. Durante septiembre y octubre estos estudiantes de entre 17 y 23 años recorrerán cerca de 7 ciudades europeas tocando en teatros, participando en talleres y conociendo a algunos de sus pares. Y creo que esto cierra un ciclo y abre uno nuevo. Yo creo que las cosas van a cambiar. Hay una orquesta antes y otra después de haber cumplido, digamos, que se haya hecho realidad un sueño de tantos profesionales que han pasado por la fundación. Sueños y sacrificios, años de aprendizaje que hoy ven recompensados. Vale la pena. Sí, vale la pena estar tocando con todo el grupo, la orquesta. Ahora saber que nos vamos de gira a Europa. Uno cambia la música por muchas cosas. Y en verdad es porque es lo que uno necesita o para lo que uno es. La familia siempre va a estar, nunca la voy a perder. Cambio la música, es algo que la tengo que seguir constantemente porque si no se me va. Tener estudios formales de algún instrumento y presentarse frente a una comisión son algunos de los requisitos para ser parte de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Además de la música que los motiva y es el gran motor en sus vidas, también es su espíritu joven y su entusiasmo el que hace que estas orquestas juveniles tengan tanto futuro y esperamos que este futuro se siga abriendo cada vez más. Clásicos de la música interpretados por jóvenes chilenos, los mismos que llegarán al viejo continente para mostrarle al mundo su pasión. Stavros Moscos, CNN Chile.